Jajajaja Oh 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 El Intocable baby Hoy Estoy contigo Compartiendo un rato Un rato divino Falco Pero No te vayas a ir Espérame Para amanecer Yo Le agradezco a Dios Porque tu estas Conmigo Hoy Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriéndonos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriéndonos Tu y yo Haciendo el amor Tu y yo Bañados en sudor Ambos Demostrando nuestro amor Tenia tiempo Tenia tiempo que no te veia Y quiero que se repita la ocasión Para sentir tus movimientos Y besarte Y hacerte lo lento Y a ti siempre te encanta Cuando tu y yo hacemos el amor Y los dos Y los dos quedamos Bañados en sudor Oye Oye Entiendeme Que estoy loco por ti Quiero volverte a ver Baby Pero dime Que yo voy a hacer Y estamos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Queriendonos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Quédate conmigo amor Y yo te prometo Y yo te prometo Darte calor Tu eres Mi chica preferida Tu eres Mi bombon Mi hermano Quiere con tu amiga Y yo a ti te quiero Hacer el amor Y quedamos Felices Los cuatro Bañados en sudor Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Y estamos Y estamos Bañados en sudor Haciendo el amor Queriendonos Soy yo Anthony El Intocable La magia musical Jay Paul Produciendo Venezuela en alto Escucha a la reina Siempre me acuerdo Cuando estamos Bañados en sudor